Dos diputados de nuestro sistema, tenemos al diputado Fonri Selberger, inscrito, tiene la palabra, diputada, para hablar al favor. Gracias, Presidenta. Felicitar a los autores del proyecto e indicar que, sin duda, las prioridades de hoy no son las mismas que ayer. Hoy no solo requerimos, como país, de un sistema de salud digno con nuestros adultos mayores, que los libres de esas filas que deben hacer a las 6 de la mañana para obtener número y ser atendidos por un médico. No solo necesitamos perfeccionar un sistema de pensiones que otorgue más garantías en la vejez y permita mejorar el acceso del adulto mayor. Hoy también debemos tener un sistema de transporte que sea eficiente y amable, pero que, por sobre todo, haga más llevadera la vejez y el pasar de muchos abuelitos y abuelitas de nuestra sociedad. En Chile las cifras están cambiando, señora Presidenta. Cada día aumenta más la población adulto mayor. De acuerdo a cifras de la encuesta CACEN del 2015, pasamos de un 10,1% en el año 1990 a un 17,5% en el año 2015. Por otro lado, la misma encuesta indica que el 40% de los hogares de Chile tiene al menos un adulto mayor y quizá uno de los datos más relevantes sea que el 21,6% de los adultos mayores vive en pobreza multidimensional. Es decir, sumado a la soledad que muchos deben sobrellevar, un quinto de la población adulto mayor vive en la pobreza. Es por esta razón que a las políticas públicas, las prioridades del gobierno y más aún los políticos deben tomar en consideración este tema. No nos puede quedar ajena la realidad de miles de personas que hoy se encuentran viviendo una realidad lamentable, muchas veces ignorada por su propia familia, sin posibilidades de trabajar y lamentablemente en una indigencia social muy difícil de sobrellevar. Creemos que es una medida de equidad implementar una rebaja a los adultos mayores en los medios de transporte público en regiones que permita ser lo más amable para ellos y sobre todo tomando en cuenta que en la región metropolitana esta medida se implementó en los pasajes del Metro de Santiago, razón por la cual no solo es una medida necesaria, sino justa y coherente con el principio de igualdad que debe primar entre todos los ciudadanos de nuestro país. Finalmente, creemos que esta medida permitirá a un gran número de abuelitos y abuelitas de nuestra población sentirse más incluidos en esta sociedad que parece ignorar cada vez más a los más débiles y más desamparados. Nuestro trabajo sin duda debe estar orientado a mejorarle la vida a ellos. Por esto, señora Presidenta, votaré a favor de esta medida, instando al resto de mis colegas aquí presentes a hacerlo así también, de modo de colaborar con una propuesta más que busque construir una sociedad más inclusiva y respetuosa con nuestros adultos mayores. He dicho, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado. En el tiempo restante le toca al diputado Andrés López.